en FM Globo noventa y cinco punto nueve y por supuesto en Radio Alegría en el ochenta y ocho punto uno deseando que tenga usted un maravilloso amanecer un magnífico una magnífica mitad de semana nosotros aquí acompañándole con la información lo más importante de las noticias Rox muy buenos días. Buenos días Roel a todo nuestro auditorio que esté teniendo una bonita mañana que haya amanecido muy bien y con mucha salud para rendir en este en este día ya mitad de semana miércoles catorce de septiembre y esperemos también que le vaya muy bien en todas las actividades que tenga planeadas para esta mañana para este día ya falta menos ya nada más trabajamos estos dos días recuerde que no es semana completa y si le toca trabajar el viernes pues hay que que estar al tanto los patrones sobre todo que tienen que pagar el día festivo entonces pues esperando también ya para las próximas celebraciones o las celebraciones que estamos teniendo durante esta semana. Por supuesto que sí que septiembre trae muchos festejos muchas cosas que este conmemorar y una de ellas es el día del locutor aprovechamos esta mañana para felicitar de una vez a todos nuestros compañeros y amigos locutores tanto de nuestra estación como de cualquier otra ahí sí que no hay diferencias no hay ningún problema la competencia en cuestión de trabajo es una las marcas responden a unas cosas pero la amistad y el compañerismo pues ahí está así es que saludamos a todos los compañeros locutores en su día que se la pasen de maravilla. Así es muchas felicidades a todos nuestros colegas especialmente pues a los que estamos aquí no que somos compañeros más cercanos aquí a todos tanto de del noticiero noticias G M N a la consentida ciento cuatro punto tres FM globo también muchísimas felicidades un abrazo muy fuerte para todos y esperemos que nos la pasemos muy muy bien ya desde desde ayer nosotros festejamos ya por adelantado claro si nos ve un poco noche mexicana también en la celebración del día del locutor así que un abrazo muy fuerte para todos y pues que nos dé para más es una profesión muy muy bonita muy divertida sobre todo muy animada. Así es y por tanto pues me damos un saludo y un abrazo muy afectuoso a todos empezando nosotros por el compañero Paco Ambriz que bueno tuvo a bien realizar el festejo como cada año lo hace que ya teníamos dos años que pues también estábamos aplacados en este tema pero este siempre siempre hace un festejo para todos los compañeros locutores ayer fue lo propio y bueno pudimos saludar ahí a a varios Agustín Botello a a Norma La Barrieta pues estuvo Rogelio Azalea Ledesma. Azalea Ledesma estuvimos aquí también nuestros compañeros de de la consentida Chulicona también faltaron algunos pero. Manuel Suárez no fue ahora. Manuel Suárez también Daniel Arrono allí como no claro estaba Violeta Muñoz nuestra compañera Laura Ambriste también Majestic también estuvo ahí acompañándonos. Majestic Macías por supuesto. Majestic Macías y pues nosotros verdad también de de noticias todo el equipo de noticias que está también para pues tanto para estar aquí al pendiente también y con usted para que nos haga llegar sus mensajes también recuerde que estamos transmitiendo en vivo y para servirle sobre todo. Eso es lo más importante servir a la comunidad tanto en el área de noticias como en general en la locución ahí le presentamos brevemente una foto de anoche y bueno pues ahí estuvimos compartiendo la la noche y el festejo de el día del locutor que a los que pues no no fueron también en otras estaciones pues les saludamos este al amigo Lalo Piña también este aquí en más de otro bueno Agustín Botello pues ahí estuvo pues a todos los que los que de alguna manera representan la radio aquí en Piedras Negras que vaya que es una de las ciudades que más radio tiene en Coahuila y en México. Así es pues estamos aquí con mucha variedad en nuestra región también muchísimas felicidades a también quien ha sido compañero nuestro Efraín González también de de otras de otras estaciones le hemos comentado también Armando López Capetillo también muchísimas felicidades para todos los ex compañeros que en algún momento todos hemos sido compañeros en realidad en alguna otra empresa en que pues como le decimos como dice Roel las marcas son diferentes pero en realidad la amistad es la misma. Claro que sí. Pues ahí está la felicitación el día de hoy día de locutor en México y también aprovechamos para saludar y felicitar a nuestra compañera Marisela Chío que cumpleaños el día de hoy y pues ya la estaremos recibiendo con gusto y festejándola aquí en la la estación pero pues de antemano va el saludo. Claro que sí saludos y un abrazo muy fuerte para Marichío también que hoy es su cumpleaños y muchísimas felicidades también para todos los cumpleañeros de este catorce de septiembre que les tocó una semana muy movida muy festejada y pues esperemos que estén lleno de bendiciones el día para ustedes. Siete de la mañana con doce minutos ahora sí le compartimos los titulares de las noticias. Chofer de transporte escolar provoca choque por distraerse con el celular cuando transitaba sobre la calle mar muerto en el percance una persona resultó lesionada. Sin rastro del ejidatario desaparecido hace noventa y seis horas aunque trascendía que pudiera haber intentado ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos no se confirma. Mujer denuncia en redes sociales intento de levantón dijo que sujetos a bordo de una camioneta Equinox intentaron subirla a la fuerza pero ella logró escapar y pedir ayuda. Ante video de pelea de alumnas del Cebetis treinta y cuatro no hay denuncia ante la Fiscalía General del Estado circularon en redes imágenes de dos jovencitas siendo separadas por una maestra. Se manifiestan docentes del Cebetis por pago de sueldo hay quienes tienen hasta diez meses sin recibirlo hay un caso de un año y otro de tres meses sin nada de pago. Concretan para el veintiocho de septiembre feria del empleo en piedra negra será en el salón de la sección treinta y ocho no requiere registro previo solo presentarse con su solicitud o su currículum. Y destacan esfuerzos para que las fiestas patrias se desarrollen en orden la alcaldesa Norma Treviño Galindo dijo que se trabaja de manera coordinada entre las diferentes corporaciones. Quiso ganarle al ferrocarril y fue embestido un trailero pues se le atravesó al paso al tren y la unidad quedó partida en dos al ser impactada en el cruce ferroviario en la carretera Allende-Villa Unión. También en información de los cinco manantiales premian a los ganadores de la campaña de recolección de PET en Allende, campaña realizada para crear conciencia acerca de los desechos que contaminan el medio ambiente. Rinda el homenaje a la maestra Marta Cristina en la escuela Miguel Hidalgo en Acuña. Ella falleció junto a su hermana y su hijo en un trágico accidente el pasado fin de semana. Y muere un estudiante al caer de la azotea en la escuela de enfermería en Monclova, Coahuila. De acuerdo a las primeras versiones, se habría tratado de un suicidio. La información nacional solicitan respetuosa sanción al gobernador de Nayarit por cambiar los colores de la bandera. La renuncia del director general de imagen gubernamental ante la falta cometida contra la bandera de México es insuficiente, dejaron en claro que necesitan una respuesta pública. Y en información internacional mueren cien militares en nuevos enfrentamientos en lo que es la región de Nagoro en Carabaj. Al menos un centenar de azerbaiyanos son los que perdió la vida. También armenios en los combates más violentos registrados desde la guerra de Natos en ambos países en dos mil veinte. Y en los espectáculos no le gustó a Rubén Albarrán que le lanzaran un peluche del doctor Simi, el vocalista de Café Tacuba, no le gustó el muñequito que le aventaron durante su concierto. Y en los deportes el Canelo Álvarez promete no decepcionar a la afición mexicana, el boxeador mexicano llegó a Las Vegas para preparar su combate frente al casajo Gennady N'Golovkin, mismo que completará la trilogía entre ambos peleadores. Son las siete con quince, comenzamos GMN. A esta hora iniciamos nuestro noticiero GMN, pasión por informar en nuestras estaciones de radio, la consentida de Coahuila, ciento cuatro punto tres FM, noventa y cinco punto nueve FM Globo, y ochenta y ocho punto uno Radio Alegría, con Roelo Yervides y Roxana Salas. Síguenos en Facebook, GM Noticias, y Twitter, arroba GM, guión bajo noticias, y W punto GM noticias punto MX, las noticias tal como son. Pues son las siete de la mañana ya con dieciséis minutos, gracias por estar con nosotros, gracias por participar, como siempre, a toda la gente que a través de Facebook también se conecta y que nos envía saludos, nos deja ahí dedicaciones para algunas otras personas también, y que reacciona a la transmisión, ya hay algunos mensajes, Rox. Así es, hay algunos mensajes de parte de mi mamá que muy tempranito también nos está felicitando a todos los locutores, muchísimas gracias a mi mamá y un saludo también a mi papá, a mi hermana que lleva en camino también al trabajo. Jessy Valdés también nos deja los buenos días, Natalia García nos saluda desde Nava, un abrazo para ti Natalia, hasta los cinco manantiales, y tu cita Abigail nos dice buenos días amigos, excelente día, saludos, bendiciones, saludos a Horacio Hernández y Alfredo Gallegos. Muchos saludos para Horacio y Alfredo de parte de tu cita, y un abrazo para todos, recuerde que ahí en la caja de comentarios puede dejarnos su dedicación, también si tiene algún reporte de algo que quiera ser público, alguna queja que quiera hacerla pública en las redes sociales, y también si tiene algún servicio social en el que le podamos apoyar, ahí está la caja de comentarios, o también el centro de mensajes que es WhatsApp 878-1-22-54-28, reaccione a la transmisión y compártala para que podamos llegar a más personas. Así es, como Mari Pérez justamente que nos deja el me encanta de esta mañana, Brenda Salas también, tu cita Abigail Obregón, Melquiades Pérez, Natalia García, y Irma Rodríguez nos deja el me gusta del día de hoy, como siempre acompañándonos en este espacio de noticias, siete de la mañana con diecisiete minutos, y pues nada más recomendarle tenga muchísimo cuidado al conducir, parece pues repetitivo esto, ¿No? Día con día que le le recalcamos, pero pues han salido accidentes, algunos que por fortuna no resultaron tan lamentables como pudieran haber sido, como el caso de este transporte escolar, donde pues la la conductora, la chofer, se distrajo un poco ahí con el celular, un buen, y afortunadamente no llevaba a los pequeñitos, apenas iba por ellos. Imagínate que bueno, de verdad, que no llevaba menores ahí en el, en el vehículo, y pues tenga mucha precaución, siempre le hemos comentado haciendo la recomendación, siempre que se suba a conducir, trate de no poner el teléfono a la mano para que no le dé tentación, póngalo en una bolsa, póngalo en la guantera, así, o hasta en silencio para que no le dé tentación, o de contestarlo, de contestar algún mensaje, o de fijarse qué mensaje tiene, así ya mejor cuando se baje, pues es cuando puede hacerlo, o si es de mucha urgencia, o de plano ya no aguanta la tentación, pues orillarse para poder tomar el teléfono, y evitar que haya este tipo de accidentes, como le decimos, afortunadamente no terminó en un hecho trágico, pero pues si hubo ahí, imagínese el susto, también tuvo algunas lesiones, y pues los daños, los daños son bastante aparatosos, que ya le vamos a presentar también más adelante, y estuvo nuestro compañero Julio Fernández, en el lugar de los hechos, este es uno, aparte hubo otro accidente, y en los cinco manantiales, donde también otra recomendación que siempre le hacemos, y que son de esas recomendaciones que nada más nos entran por un oído y nos sale por otro, no tratar de ganarle al tren, no tratar de ganarle el paso al tren, nunca vamos a poder, ayer hubo un accidente, un tráiler se partió en dos. Increíble, pero se partió en dos la estructura, ¿no? De la unidad esta, del tráiler, y apenas habían pasado que dos semanas atrás, y había habido ya también alguien que intentó ganarle al tren, entonces, pues ahora sí que evítelo, evítelo por completo, si va a llegar a un cruce ferroviario, pues mejor espérese, ya que muy bien si vienen, este, pues por alguno de los dos lados, ¿no? El ferrocarril, y luego ya con precaución crucese, porque luego, pues si es ya muy difícil, pues evitar que se detenga. Hay algunos cruces que no están en buenas condiciones aparte, y pues tampoco no es bueno que pase tan rápido, porque a veces se puede dañar también el coche, o vaya usted que pueda quedar ahí atorado, sabemos que tampoco hay plumas, pero pues no debemos dejarlo, eso no debe ser tampoco pretexto para pasarnos, no hay plumas, pero bueno, nosotros, con toda prudencia, responsabilidad, hay que ver, también estar seguros de que no esté el tren, tampoco tratar de ganarle, porque me ha tocado ver lo que a veces está en la máquina encendida, y no sabe si va a avanzar o no, sabemos que también avisa, y muy notorio el aviso, entonces, mejor si hay una vialidad alterna, pues como los pasos de desnivel, pues mejor. Y a Ferromex, pues encargarle, ¿no? Que ya se haga cargo también de estos cruces muy concurridos, y que pues instalen las grúas pluma que tanto esperamos desde hace muchos años, tenemos esperanza porque al menos aquí en Piedras Negras ha habido acercamientos entre el municipio y los directivos ejecutivos de esta empresa, esperemos que haya el resultado como poner, por ejemplo, una pluma ahí en Villa de Fuente, por los avinitos, tanto de ida como de regreso. ¿Sabes también dónde se requiere? Que yo la otra vez, o al menos yo no sabía que ya no había paso por ahí, me imaginaba aquí en el cruce de la Colonia Bravo, en la Nezahualcóyotl, y donde está el estadio 123. También. También decíamos, bueno, por ahí no hay cruce porque siempre estaba atravesado el tren, entonces en una de estas veces que hubo lluvia y que quedó mal el pavimento, dije, bueno, me voy a rodear, a ver si con suerte no hay, no está obstruido el paso allí para poderme ir por allí, pero me tuve que regresar porque ya está las vías muy, pues muy salidas, ya está muy hundido el pavimento, entonces ahí ya de plano en coche, o al menos el mío no podía pasar. Ya mejor no. Mejor no, yo creo que ese ya no sería tampoco para cruce, no sé si ya lo hayan quitado de plano o o si no se ha dado cuenta de verdad no, pero ahí ya no se puede, no se puede cruzar, sino si dañaría mucho sus carros. Pues ahí el llamado para Ferromex para un mantenimiento importante también en algunos puntos de sus vías ferroviarias. Son las siete con veintidós minutos, nos vamos a corte, pero qué hace con nosotros porque en lo policíaco también hay temas lamentables. En Monclova, pues un joven cayó de la azotea de la escuela de enfermería, no se sabe en realidad si fue suicidio como tal o no, están investigando todavía, y aquí en Pedras Negras a una mujer intentaron levantarla. Así es, también ayer un despachador de una gasolinera también falleció, entonces quédese con nosotros de regreso del corte, le tenemos toda la noticia completa. Centro de mensajes y WhatsApp, ochenta y siete ochenta y uno, veintidós, cincuenta y cuatro, veintiocho, números en cabina, siete noventa y cinco, cuarenta y seis, catorce, siete noventa y cinco, dieciséis, ochenta y seis, baja nuestra aplicación de GML, para Android y iPhone, en Google Play y Apple Store, las noticias tal como son, las noticias tal como son. ¿Por qué es valioso el protocolo del INE para la atención a víctimas de violencia política contra las mujeres? Se mencionan distintas características de las mujeres que pueden sufrir violencia política en razón de género. Pon en el centro a la víctima y brindarle los primeros auxilios psicológicos. El protocolo lo podemos conocer en la página oficial del INE, INE punto MX. El INE lo construimos todas y todos. INE. Que nada te detenga, que nada te detenga, continúa con nosotros. Esto es EMN, pasión por informar. Son las siete de la mañana ya con veinticuatro minutos antes de irnos a lo policiaco, nos vamos con nuestro compañero Israel Palacios, a quien saludamos con gusto también en esta mañana y felicitamos porque el compañero también es locutor. ¿Desde hace cuánto tiempo, Isra? Válgame, si te digo, te espantas, este, pero. Te creo, te creo, ¿Cuántos años? No sé, unos quince, dieciocho años más o menos. ¿Empezaste acá en la consentida o en otro lado? No, 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 ya en otras emisoras. Ahorita lo que dijo Rox es cierto, ¿Verdad? Este, tenemos muchos compañeros, ¿No? Bueno, hemos sido compañeros que ahorita están en otras emisoras y que bueno, pues nos conocemos, nos saludamos bastante bien, aunque estén en otras, pero pero sí coincidimos en en que hay varios compañeros que 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 todavía vemos y platicamos. Pues muchas felicidades compañero. Gracias, gracias, este, bueno, vamos a. Esta convocatoria, así es, ya nos escuchamos, esta convocatoria de la selección mexicana de fútbol, porque el día de ayer se dio a conocer esta convocatoria que para muchos sorprendió porque hay algunos jugadores que no están jugando precisamente en los equipos y están ya en la selección mexicana de fútbol y esto sí sorprende porque hay algunos de las cuales, bueno, en las redes sociales, cuando se dio a conocer esta convocatoria, empezaron a hablar de algunos como Rogelio Funes Mori que vamos a dejar un lado que es nacido en Argentina y todo eso. El caso es, no juega, no juega ahorita con el Monterrey y está convocado cuando hay otros jugadores que están dando el máximo, hay algunos que ya se están quedando fuera, como es el caso de algunos de los jugadores, vamos a dejar al lado a Chicharito Hernández, ya sabemos que es extracancha lo que sucede, el caso es de que no, no está, no está simplemente en la lista algunos otros jugadores que están al cien. Pero bueno, vamos a platicarles de este partido del día de ayer, el caso de Tigres que se llevó el partido después de haber perdido por cierto frente a León, ahora, ahora gana, gana este partido frente a las chivas que el sábado se enfrenta al América, cuatro goles a uno fue este partido, les platicaremos los detalles, Nahuel se llevó de hecho el partido, un gran, un gran portero, solo que no es mexicano, sino seguramente estaría allí dentro de la lista, pero pues esto no es así, y hablaremos del béisbol de las grandes ligas, no jugó Rías con con el equipo de los Dodgers el día de ayer, sin embargo, los Dodgers se llevaron el partido, hubo un home run impresionante de Joy Gallo, este estadounidense, que tiene ya una trayectoria, el día de ayer se llevó, bueno, dos carreras, pero un home run por parte de Gallo, hablaremos más de esto más adelante, y en el caso de esta Copa del Mundo de Paradanza en Eslovaquia, la mexicana, atención, la mexicana Aide Reynosa, se consagró como esta mexicana número uno del mundo en 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 el oro, se llevó el oro y la plata individual, son algunas de las cosas interesantes que pasaron el día de ayer, y se lo platicaremos esto y mucho más, Roel Rox, más adelante en este espacio deportivo de GMN. Gracias Isra por el adelanto en los deportes, ocho de la mañana con veinte minutos, allí tendrá todos los detalles de las noticias deportivas, son las siete de la mañana con veintisiete minutos, la temperatura en piedras negras en los veintidós grados Celsius, setenta y un grados Fahrenheit está despejado, hay humedad al noventa y dos por ciento y viento a ocho kilómetros por hora, más adelante le damos lectura al boletín meteorológico que comparte el Protección Civil Municipal, pero le adelantamos lo agradable de estos días, que por no hay mucha novedad en cuanto al clima, pero mantenernos informado acerca. Siete de la mañana con veintiocho minutos, comenzamos con la noticia policiaca. GMN presenta la información policiaca. GMN, pasión por informar. Por el despachador de gasolinera servicio funerario, el despachador de esta gasolinera que está ubicada en la zona centro, aquí en Piedras Negras, perdió la vida por un aparente infarto fulminante mientras se encontraba trabajando. La víctima fue identificado como Ricardo N, él se encontraba en su horario laboral, pero de manera repentina se desvaneció y compañeros al tratar de reanimarlo confirmaron que no respondía. De ello llamaron al servicio de emergencias al número novecientos once para reportarlo y para médicos del heroico cuerpo de bomberos fueron quienes acudieron de manera inmediata, pero reconocieron que ya no contaba con signos vitales, estuvieron tratando de reanimarlo también, algunas técnicas de RCP y ya no pudieron hacer más. Las autoridades estatales tomaron conocimiento de los hechos y ordenaron el levantamiento del cuerpo que posteriormente se ha sometido a la necropsia de ley ante el servicio médico forense para que se den a conocer las causas reales de su muerte. Pues otro caso más de este tipo que se registra en nuestra frontera y bueno pues bastante lamentable la pérdida de una vida más en este caso pues el hombre que estaba en horas de trabajo. Son las siete de la mañana con veintinueve minutos y una mujer denunció en redes sociales el intento de levantón o de secuestro del que estuvo por ser víctima a través de las redes sociales una mujer que vende artículos domésticos por catálogo denunció el presunto secuestro de una mujer en un sector de piedras negras. Dentro de la denuncia mencionaba que sujetos a bordo de una camioneta de la marca Equinox intentaron subirla a la fuerza sin embargo logró escapar y pedir ayuda a sus familiares de igual forma se recibió una llamada de un cliente donde le solicitaba su ubicación para ir a recoger un objeto por ende evitó dársela y de igual forma lo señaló como sospechoso. Ante ello el coordinador de agentes del ministerio público Rogelio Gómez informó que del fin de semana y a la fecha pues no se cuenta con alguna situación de alto impacto como esta que menciona la publicación en las redes sociales es decir no hay una denuncia oficial al respecto únicamente esta publicación que usted está observando en pantalla que es la denuncia que se haría a través de redes sociales es importante destacar que a pesar de que las redes sociales se han vuelto un medio de comunicación se exhorta a la ciudadanía a que acudan a formalizar denuncias de este tipo ante la autoridad competente para poder dar un seguimiento dejar un antecedente y se pueda lograr detener a los responsables. Por lo que respecta a este fin de semana y estos días que continuamos con con la semana no se cuenta con un reporte formal ni denuncia correspondiente verdad por una aparente privación de la libertad en agravio de de alguna persona no obstante pues no podemos tampoco decir que se se descartan estos hechos tal vez la persona en su momento pues formalizará la la denuncia sin embargo un reporte hacia la agencia de investigación criminal o alguna otra corporación no se cuenta en este contexto pues también para efectos de que la ciudadanía no se encuentre a la armada pues se le invita que se realice o que al momento de realizar estas noticias pues sean a través de las redes que están ya formalizadas por parte de la Fiscalía General del Estado en la cual se emiten los diferentes comunicados como se han estado estableciendo por parte de de la fiscalía en diversas situaciones de no contestar llamadas para evitar cuestiones de extorsión o algunas otras prevenciones del delito. Son las siete de la mañana con treinta y dos minutos en información también importante local a manera local la Fiscalía General del Estado especializada en personas no localizadas no ha logrado dar con el paradero de Antonio Barbosa Torres de cuarenta y dos años que desapareció desde el pasado viernes no ha sostenido comunicación alguna con sus familiares sabemos que su hija fue quien reportó ante las autoridades su desaparición y a pesar de que se hablaba de que una sobrina del propio desaparecido estaría implicada esto tampoco se ha confirmado los convenios de trabajo con las autoridades estadounidenses son de buena ayuda para tratar de ubicar al trabajador de obras públicas del municipio aunque trascendía que pudiera haber intentado ingresar de manera ilegal a los Estados Unidos no se ha tenido conocimiento de esto por parte de las autoridades por la busca de Antonio Barbosa Torres este se giraron oficios de colaboración ahí algunas instituciones este con los compañeros de las otras corporaciones policiales se sigue con la con la espera de las respuestas este ya se pidió la información a Estados Unidos ah es falso si hasta el momento no se cuenta con la localización de la persona se hablaba que una sobrina de él pudiera haber estado involucrada en la desaparición hasta el momento no se tiene ningún dato sobre eso de ese se está pendiente de esas entrevistas sí a Aníbal Isaac Chávez Castillo Siete de la mañana con treinta y cuatro minutos y le platicamos acerca de este accidente del que le adelantamos también los detalles chofer de transporte escolar provocó un choque por distraerse con su teléfono celular un camión de transporte escolar provocó este aparatoso accidente en la colonia Villas del Carmen donde el resultado fue una persona lesionada y considerables daños a la unidad y también pues al lugar donde se registró este percance Cecilia Yolanda González Flores operaba un camioncito de transporte escolar y transitaba sobre la calle Mar Muerto pero al ir conduciendo se le cayó su celular esto en el tapete y al momento de tratar de buscarlo fue que perdió la visibilidad hacia el frente y se impactó de lleno contra un camión repartidor de frituras a la altura de la calle Mar Adriático los daños que sufrieron ambos vehículos fueron considerables ya que el camión de frituras se encontraba en esos momentos surtiendo una de las tiendas de conveniencia ubicada en el mencionado cruce en el lugar milagrosamente se confirmó que el camión que transportaba a los alumnos o el transporte de de estudiantes pues estaba vacío es decir solamente estaba la operadora quien fue trasladada inmediatamente a un hospital de nuestra localidad para su valoración médica imagínese usted se han ido los menores elementos de tránsito y vialidad tomaron conocimiento de los hechos y consignaron el caso ante la gente investigador del ministerio público en asuntos viales para deslindar responsabilidades. Afortunadamente no hay menores involucrados verdad aquí únicamente la conductora del vehículo como bien menciona el proceso de transporte escolar contra un camión pues de ahorita aquí resulta el escenar el conductor de del camión de carga digo afortunadamente pues no se agrada pero de igual manera fue trasladado a clínica once para su atención médica más a detalle. Hay daños hay daños considerables muy pero muy notorios. Así es. ¿Cómo sucedieron los hechos? Pues aquí la conductora del vehículo de transporte escolar menciona que iba a recoger algo dentro de su vehículo ¿Verdad? Cuando pierda la visibilidad e impacta por la parte o el ángulo frontal a otro vehículo. ¿Qué va a proceder aquí? Por lo pronto vamos a asegurar los dos vehículos y determinar pues que la responsabilidad. Cien por ciento confirmado que no contaba con pasajeros el cabrón escolar. Así es, afortunadamente. Siete de la mañana y treinta y seis minutos pues ahí está la información de este accidente que como le decimos no resultó nadie lesionado de gravedad no se hizo mayor el problema pero pudo haber sido sobre todo si llevaba a los niños entonces hay que ser muy responsables y prudentes en cuanto a esto sobre todo ellos que son choferes de transporte escolar ellos me parece que tienen cierto permiso especial. Sí. Para poder pues traer ahí a los menores aunque en este caso no hubo menores pues probablemente también pueda haber ahí consecuencias. Sí, puede haber consecuencias de retirarle no sé el permiso que tienen recordemos que hace unas semanas también platicamos justo por lo del inicio del ciclo escolar que había treinta personas definidas para este servicio o estas funciones que evidentemente tenían como un protocolo especial de revisión de su caso de la experiencia que tienen de sus capacidades, su nivel de visión, todos los detalles que se toman en cuanto a su salud para darle esta responsabilidad de un transporte escolar y y bueno pues falta saber si esta persona estaba incluida dentro de los treinta o está en un servicio exterior. El asunto es que sí hay que revisar el caso porque pues imagínese usted lo que hubiera pasado si ha ido por los niños. Los padres de familia en este caso que que bueno era justo justo iba para allá por los niños. Imagínese también nos dejó allí. Tuvo que ver alguien que la que la relevara, apoyara a los niños también en llevarlo y ahora a lo mejor los padres ya no van a tener tanta confianza. Confianza. Que como le digo aunque haya sido algo un accidente pues no tan no tan fuerte de todas formas como quiera le queda uno la desconfianza. Entonces esperemos también ver qué seguimiento hay en este caso. Son las siete de la mañana con treinta y ocho minutos. En otra información que se había realizado también a través de las redes sociales fue un video de una pelea entre las jovencitas del Cebetis treinta y cuatro del que no hay denuncias ante la Fiscalía General del Estado. Son a varias las filmaciones que han circulado a través de las diferentes plataformas donde alumnos del Cebetis estaban peleando en el interior del plantel. Dentro de las imágenes se aprecia como dos alumnas de la preparatoria estaban peleando y al final una maestra es quien termina por separarlas. Aunque estos incidentes se presentan con frecuencia en las diferentes instituciones no han interpuesto ninguna denuncia ni padres de familia de los afectados ni tampoco los docentes. Cabe mencionar que las corporaciones de seguridad realizan operativos al interior y al exterior de los centros educativos al momento de que entran y salen los alumnos. Bueno, se ha verificado también por parte del área de atención temprana como de reportes policiales. No se cuenta con registro de personas lesionadas o en cuestión de arriña en el exterior o en las inmediaciones de lo que son las instituciones educativas, en este caso una preparatoria de esta localidad. Ya se ha realizado esta prevención también por parte de las diferentes corporaciones policiales de pues dar seguimiento a estos asuntos en caso de que se presente. No hay hasta ahorita un reporte formal, sin embargo pues también se continúan con los operativos en las diferentes instituciones educativas a las que se han salido de las escuelas. Son las siete de la mañana ya con cuarenta minutos. Antes de irnos en corte vamos a dar a dar un servicio social. Están buscando unas llaves, le vamos a presentar aquí la la imagen porque están ofreciendo incluso recompensas. Se comunicaron con nosotros al centro de mensajes que se lo repito usted, ocho siete ocho uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho entonces se buscan estas llaves que le vamos a poner en pantalla, son de vehículo y están ofreciendo recompensas y es que si usted se encontró unas llaves, si usted nos está escuchando en algún punto de piedras negras o está viendo en estos momentos Facebook y el noticiero, pues sepa que están buscando justamente estas llaves. Se la compartimos también ahí en nuestras dos páginas de Facebook para que las comparta también más adelante esta publicación, nos comentan que se extraviaron por el reloj de la macroplaza, entre el reloj de la macroplaza y los jueguitos, ahí por si usted la vio o vio a alguien sospechoso, también son de la marca Volkswagen, parecen unas llaves de chip. Si tienen información le pedimos que se comunique al número ocho siete ocho siete ocho siete noventa y uno cincuenta y nueve once, ocho siete ocho siete ocho siete noventa y uno cincuenta y nueve once, se va a dar recompensa, váyase ya nuestra plataforma en Facebook, en esta página también le acabamos de compartir la imagen, el servicio social para que lo comparta más adelante, por si alguien tiene información, va a haber gratificación, si regresan las llaves a su dueño. Siete de la mañana con cuarenta y un minutos, vamos a un breve corte y regresamos ya con detalles del pronóstico del tiempo. Centro de mensajes y WhatsApp, ochenta y siete ochenta y uno, veintidós, cincuenta y cuatro, veintiocho, números en cabina, siete noventa y cinco, cuarenta y seis, catorce, y siete noventa y cinco, dieciséis, ochenta y seis, baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone, en Google Play y Apple Store, las noticias tal como son, las noticias tal como son. La vida es un regalo, cuando lo abres, te llenas de posibilidades, puedes divertirte, conocer, aprender, crear tu futuro, y claro, también protegerlo. Haz tu testamento, es fácil y seguro. Además, en la mayoría de las entidades federativas del país, puedes otorgarlo antes de cumplir la mayoría de edad. Infórmate en triple W punto go punto MX diagonal testamento. Construye tu patrimonio y herédalo a quien quieras. El mejor momento es ahora. Secretaría de Gobernación. Gobierno de México. Setenta y ocho dos sesenta y seis noventa y nueve. Hashtag proximidad social. Debes de marcar. En piedras negras, la policía trabaja cercana a su gente. Setenta y ocho dos sesenta y seis noventa y nueve. Debes de marcar. Gracias por llamar, ¿en qué le podemos ayudar? Dudas, preguntas, asesorías, e información. Si necesitas llamar a la policía, este es el número. Setenta y ocho dos sesenta y seis noventa y nueve. Tienes de marcar. Estamos para servirle. Municipio de Piedras Negras. GMNL está el pronóstico del tiempo. GMNL está el pronóstico del tiempo. Siete de la mañana con cuarenta y tres minutos. Que no se le haga tarde. Estamos de regreso en este espacio informativo para quienes apenas están sintonizando la radio en la consentida en el ciento cuatro punto tres FM Globo noventa y cinco punto nueve y también Radio Alegría en el ochenta y ocho punto unos saludos a todos a quienes nos dejan mensajes ahí en la caja de comentarios para tu cita que también nos deja aparte de de la dedicación que nos dio una felicitación para nosotros por el día locutor. Muchísimas gracias tu cita también al señor Juan Ramírez que nos dice hola feliz ombligo de semana. Dios nos bendiga también Lulú Yervides hasta el Valle de Texas. Un abrazo nos deja saludos y hay dedicaciones también de parte de María del Rosario Hernández Martínez saluda a las familias Hernández Carrillo y Barra y López Carrillo de Nava Coahuila de San Pedro Coahuila. Un abrazo para todos esperemos que que nos estén escuchando y estén sintonizando alguna de las tres estaciones de Grupo Martínez Radio y también la transmisión en vivo a través de Facebook. Gracias también a quienes nos regalan likes que nos regalan en reacciones ahí en la caja de comentarios. Yéndonos a la información importante del pronóstico del tiempo. Se ha mantenido la temperatura aquí en Piedras Negras en los veintidós grados Celsius que son equivalentes a setenta y un grados Fahrenheit. Hay humedad al noventa y dos por ciento y viento a ocho kilómetros por hora. Continúan los nublados con tendencia a despejarse se van a mantener las temperaturas de temporada y los vientos de dirección variable. Hoy estará medio nublado a despejado con una temperatura máxima en los treinta y tres grados. Viento del este sureste de diez a veinticinco kilómetros por hora y para esta noche despejado con una temperatura mínima en los veintiún grados y viento del sureste de veinte a veinticinco kilómetros con ráfagas de hasta treinta kilómetros por hora. Para mañana jueves por la noche que es la celebración del grito estará se prevé que esté despejado con una temperatura mínima en los veintitrés grados y viento del sureste de diez a veinte kilómetros por hora con ráfagas de treinta kilómetros por hora. El viernes en la mañana que se prevé que sea el desfile estará medio nublado con una temperatura máxima para el viernes en los treinta y tres grados y viento del sureste de diez a veinte kilómetros por hora y el viernes por la noche despejado con una temperatura mínima en los veintitrés grados. El sábado medio nublado con una temperatura máxima en los treinta y cuatro grados y viento del sureste de veinte a treinta kilómetros el sábado por la noche despejado con una mínima en los veinticuatro y viento del sureste de quince a veinte kilómetros por hora. El domingo soleado y caluroso, máxima en los treinta y cuatro grados, el viento en calma, y el domingo por la noche despejado con una mínima en los veinticuatro grados. Ese es el pronóstico del tiempo muy favorable para el resto de la semana por si tiene planes, por si tiene celebraciones durante estos días, pues va a favorecer mucho el clima. Así es, siete de la mañana con cuarenta y cinco minutos, ya le damos detalles también del pronóstico climatológico correspondiente a nuestro país en general, para que sepa cómo es que va a estar, si usted tiene planes de viaje, se va a trasladar a alguno de los puntos de la República Mexicana, quizá ya anda allá, o si tiene familiares, también para que les comparta algunos datos importantes, y es que hay un canal de baja presión interactuando también con el ingreso de aire húmedo procedente del mar Caribe y con la vaguada monzónica que están originando lluvias puntuales intensas en Veracruz, en Guerrero, en Oaxaca, y en Chiapas. Hay lluvias puntuales fuertes, muy fuertes en Tabasco, en Campeche, y en Yucatán, además de puntuales fuertes en Quintana Roo. Por otra parte, un canal de baja presión, en combinación con el ingreso de humedad en el Océano Pacífico y con inestabilidad en niveles altos de la atmósfera, ocasionaría lluvias puntuales muy fuertes en Tamaulipas, en San Luis Potosí, en Michoacán, y en el Estado de México el día de hoy, y lluvias puntuales fuertes en zonas del occidente, centro y oriente de México. Hay chubascos también en zonas del norte y centro del territorio nacional, así como lluvias aisladas en Baja California Sur, en Sonora, y en Zacatecas. Las lluvias estarán acompañadas de descargas eléctricas, fuertes rachas de viento, y posible caída de granizo, además de incrementar los niveles de ríos y arroyos, y ocasionar deslaves e inundaciones en algunos puntos. Estas son como las condiciones en general que estarían presentándose a nivel nacional. Seguimos con lluvias por diferentes lados, y pues ya a punto de entrar la temporada de otoño. Lo esperamos para el veintidós de septiembre, la entrada oficial del equinoccio de otoño de allí hasta el veintiuno de diciembre. Por lo pronto, ese es el pronóstico del tiempo, tanto para el territorio nacional en general, como para nuestra región. Hay que mantenernos muy al tanto de el pronóstico, pero en los medios oficiales y también en las cuentas oficiales, tanto de protección civil como de el municipio. Protección civil municipal, protección civil estatal, la Conagua, también ahí es donde viene la información. Diariamente le están compartiendo también allí todos los boletines, y que nosotros a partir de ahí se los compartimos, tanto aquí en nuestros espacios informativos. En caso de haber algún cambio o actualización, se lo estaremos compartiendo también en nuestras redes sociales. Nos vamos a la nota local. 7 con 49 minutos conmemoraron el aniversario número 175 de la gesta heroica de los niños héroes ayer aquí en Piedras Negras con una ceremonia que se desarrolló en el monumento dedicado a los niños héroes en la macroplaza. Allí estuvieron autoridades municipales educativas, también hubo estudiantes y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así se conmemoró este aniversario, la gesta heroica de los niños héroes del castillo de Chapultepec. Personal de la Sedena recordó lo acontecido un 13 de septiembre de 1847, donde alumnos del colegio militar escribieron una de las páginas más gloriosas de la historia de México al demostrar honor y valor de los defensores de la patria por detener a las tropas invasoras. Estas alcanzaron el cerro de Chapultepec, donde se encontraba el colegio militar. Los jóvenes valerosos tomaron armas mostrando su compromiso con la patria, protegiendo con su vida la nación. Posteriormente hubo una guardia de honor y elementos de la Sedena militares dispararon una salva. El evento concluyó con la entonación del himno nacional, refrendando los elementos castrense, su compromiso con la nación, siendo motivo de orgullo al recordar este glorioso acto lleno de heroísmo. En la lucha contra el invasor para preservar la libertad y soberanía nacionales, acción heroica que se reconoce en la escena patria como una de las más silencias habiéndose constituido en el templo de valor y perfectismo, en la sociedad, en la más importante címbola de la nación, entre los principios duramientos que enfrentaron los países. Gracias jóvenes mexicanos, honrarles un duramiento de amor y de cantar a México ante la Frenta Nacional, noble hecho que representa la conciencia del cumplimiento del deber para servir y defender a México. Su ejemplo de entrega en aquella ocasión ha trascendido en la historia como una virtud extraordinaria, heredada a las nuevas generaciones que se traduce en orgullo por la predicción de honor y gloria. Bajo este legado, actualmente nuestro heroico colegio militar se mantiene como baluarte en la formación de jóvenes mexicanos, futuros oficiales del ejército y fuerza aérea que desde el primer día de su formación les han imputado los valores y virtudes militares, el respeto y la observancia a los derechos humanos y la legalidad que serán la base fundamental de su carrera militar. Para todos nosotros es motivo de orgullo y satisfacción, que ustedes nos entran con su presencia en esta ceremonia en la que recordamos el renuncio alto lleno de heroísmo por parte de aquellos valientes mexicanos que anidaban un elevado concepto del honor y que escribieron sus nombres en las páginas del libro de la historia. El ejemplo de honor, amor a la patria y espíritu de sacrificio que heredaron a las nuevas generaciones. Son las siete de la mañana con cincuenta y dos minutos y algo muy esperado por muchos también en este mes de septiembre es lo de las fiestas que se realizan en la macro plaza, parte de ello pues son también el festival de cocinas regionales y con un gran colorido y fervorro patrio que caracteriza a los mexicanos pues fueron inauguradas estas comidas regionales que permanecen hasta el próximo domingo dieciocho de septiembre estando representados los treinta y dos estados de la república mexicana en cuanto a platillos se refiere. La presidente municipal Norma Treviño realizó un recorrido ya por cada uno de los puestos degustando algunos de los platillos que le ofrecían también los encargados de de cada local siendo acompañada por regidores ciudadanos también y una banda que amenizó el evento invitando a la comunidad en general a todos estos eventos donde habrá baile con grupos de renombre también y bueno pues sobre todo a disfrutar los eventos ya tradicionales correspondientes a septiembre. Bienvenidos al festival de cocinas regionales un espacio que ya es una tradición en piedras negras en el marco de la celebración de nuestro grito de la independencia con la finalidad de conservar nuestra identidad gastronómica nos da mucho gusto que participen asociaciones civiles y religiosas escuelas y familias con sus mejores recetas a lo largo de estos 32 estantes que representan a cada uno de los estados de nuestro querido méxico este festival pone un valor a la cocina tradicional como un elemento turístico que nos permite lograr que más personas sobre todo del vecino estado de texas aquí sin mi representando se interesen por conocer nuestra cultura pero al mismo tiempo despierten las nuevas generaciones la atención por saber más de su propia historia a partir de hoy y hasta el próximo domingo 13 de septiembre si Dios quiere disfrutemos los platillos que han pasado por varias generaciones y mantienen viva una rica tradición a todos los participantes en este festival les deseo mucho éxito estoy segura que lo tendrán son las siete de la mañana con 54 minutos le recalcamos le recordamos cómo va a estar el programa de la presentación de las agrupaciones para estas fiestas patrias el quince es cuando va a ser el concierto de los cumbia kings es cuando se van a presentar los cumbia kings en la ceremonia del grito de independencia el viernes 16 de septiembre es cuando va a estar mister chivo y va a haber un grupo local sorpresa el viernes el sábado 17 a las 9 a las 9 de la noche van a estar chicos de barrio y otro grupo local sorpresa también el domingo 18 de septiembre a las 9 va a estar la tropa estrella la tropa estrella y otro grupo local sorpresa también esa es la agenda que hay para estos días a partir del día 15 ahí en la macro plaza así es siete de la mañana y 55 minutos y la guardia nacional aportará 36 elementos para la seguridad de la noche del 15 de septiembre aquí en nuestra frontera y es una información ya oficial para estar colaborando en lo que es la seguridad de las fiestas apachas lo anterior lo precisó el general en el saguacoyot de anda quien destacó la coordinación con otras corporaciones policiales lo cual consideró ha sido uno de los principales éxitos para mantener los indicadores de seguridad en la ciudad la que se mantiene como una de las más seguras a nivel nacional y con mejor percepción por parte de los ciudadanos el general resaltó que el fin en de todo esto es que la ciudadanía pues disfrute de todas y cada una de las actividades que se han preparado y tengan la certeza de que las corporaciones estarán para brindar el apoyo en caso de que se requiera indicando que la presencia de los elementos es para que las actividades se desarrollen en completa paz las patrullas son los agentes para que ayuden la seguridad del municipio durante las fiestas y todo todo recurra en paz como como estamos como estamos acostumbrados y como los necropetenses lo necesitan y están acostumbrados a ello cuántos elementos van a participar en este operativo estamos considerando siete patrullas con treinta y seis elementos es importante garantizar la seguridad de la ciudadanía y no porque haya algún problema no 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 el fin de esto es que la ciudadanía pueda divertirse pueda venir a las fiestas que el municipio les organizó en paz y sientan el apoyo de los tres órdenes de gobierno que tiene una muy buena coordinación excelente coordinación ahí la verdad de hecho es uno de los éxitos de la de la seguridad aquí en todo el estado no nomás aquí no la excelente coordinación que existe entre tres minutos para las ocho de la mañana en en relación también a esto de la seguridad que habrá en los festejos patrios están destacando que estos esfuerzos están destacando estos esfuerzos en que se lleven a cabo en completo orden las celebraciones tal y como se ha venido realizando la planeación desde semanas atrás de las fiestas patrias en que se lleven con orden y tranquilidad con el fin de que los ciudadanos disfruten luego de dos años en los que se suspendieron por la pandemia las autoridades estarán coordinadas para garantizar la seguridad de los distintos eventos que se tendrán a lo largo de la semana eventos musicales eventos cívicos y culturales la presidenta municipal norma treviño destacó los esfuerzos realizados de manera coordinada entre las tres corporaciones entre las tres niveles de gobierno para concretar los operativos y acciones que se implementen contando también con la presencia del helicóptero de la secretaría de seguridad pública del estado que probablemente usted también ya lo notó y ha sido cuenta que ha estado en operativos rondando también en la frontera para la noche del quince de septiembre se tendrán cuatro accesos a la macro plaza uno va a haber revisiones muy amables con el fin de detectar si hay alguien que lleve objetos punzocortantes objetos prohibidos además las vialidades van a estar cerradas desde el día 15 en el caso de la avenida 16 de septiembre y el tramo de la calle periodistas hasta la san luis así que si va si tiene planeado ir al grito a lo mejor váyase con tiempo para que pueda pues estacionar su coche que no le quede tan lejos se va a tener que caminar hasta la macro plaza y aparte pues va a tener que a lo mejor hacer fila de manera ordenada en alguno de los cuatro accesos para que puedan revisarlo y que pueda pasar a la celebración yo pues te puedo hablar como como madre de familia que siempre pues hemos asistido a todas estas fiestas con nuestros hijos con nuestros papás y y que queremos que siempre haya algo que haya armonía que haya seguridad que haya tranquilidad y disfrutarlo no con las comidas mexicanas con la música mexicana con estos eventos tanto los cívicos como los artísticos pues queremos siempre vivirlo tranquilamente es una semana de fiesta para piedras negras para méxico para coahuila y así pues estamos trabajando de forma muy muy coordinada con los tres órdenes de gobierno en cuestión de seguridad con con el comisario el yud mercado él es el comisario de aquí de seguridad pública y es el encargado de la organización del de la seguridad en en todos estos días de las fiestas patrias sobre todo el día 15 ya él ha estado comentando los lugares en los que van a estar abiertos para para entrar a aquí a la macroplaza no a los cuatro puntos que él ha estado comentando va a continuar la presencia del helicóptero si va a continuar la presencia del helicóptero hasta después hasta el 16 que es el el desfile tanto así como todas las corporaciones del estado la licenciada sonia villarreal por instrucciones de de nuestro gobernador del ingeniero miguel ángel riquelme va a estar hasta y va a seguir muy pendiente de esta seguridad y esta tranquilidad son ya las ocho de la mañana con un minuto nos vamos a un breve corte y regresamos con más noticias aquí en gm centro de mensajes y whatsapp 87 81 22 54 28 números en cabina 7 95 46 14 7 95 16 86 baja nuestra aplicación de gmn para android y iphone en google play y apple store las noticias tal como son las noticias tal como son en piedras negras vamos juntos a celebrar las fiestas patrias con orgullo de verdad doscientos doce años e independencia el municipio de piedras negras lo celebra con festival de cocinas regionales charreada certamen señorita fiestas patrias conciertos y el tradicional grito consulta la cartelera de eventos en redes sociales iniciamos el uno de septiembre ven y disfruta con tu familia porque piedras negras somos todos que nada te detenga que nada te detenga continúa con nosotros esto es gmn pasión por informar ocho de la mañana con dos minutos en información importante también hubo una manifestación de docentes una manifestación pacífica en el cebetis treinta y cuatro maestros del centro de bachillerato tecnológico industrial y servicios número treinta y cuatro aquí en piedras negras se manifestó este martes en las instalaciones de la escuela con una manta donde exponen pues las exigencias a la secretaría de educación pública a la dirección general de estudios tecnológicos e industriales y a la subsecretaría de educación media superior lo que ellos exigen es basificación a compañeros idóneos y capacitación de docentes liberación de plazas administrativas por parte de la secretaría de hacienda y crédito público regularización de compañeros con plazas técnicas docentes administrativas en reglas claras en procesos del usicam y conformar mesas de trabajo asignación de horas adicionales a personal docente evaluado la docente damaris recio explicó que tienen varias quincenas además sin recibir sus sueldos donde han durado hasta diez meses y hay el caso de una docente que tiene un año y tres meses sin que le paguen ellos siguen impartiendo clases a pesar de todo porque si lo dejan de hacer se les sanciona en caso de no cumplir ellos lo hacen porque aman su trabajo y de la educación a los jóvenes de la ciudad cabe mencionar que esta protesta que están realizando es a nivel nacional en el cetis y cebetis son miles de maestros quienes están pasando por esta situación que se ha vivido desde hace tres años cuánto tiempo voy a tener que estar pidiendo préstamos para pues porque la luz no espera ni el ni la la despensa ni la gasolina y sobre todo lo que no es un no es un lapso corto sea ya son más de tres años ya 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 excedimos los tres años trabajando así y ahorita en general los maestros o en tu caso que procede en caso de que no les pongan atención a lo que están solicitando pues mira ahorita se puso esta manta donde expresamos que seguimos trabajando porque hasta eso hacemos nuestro trabajo con mucha pasión en mi caso a mí me gusta mucho este dar clases y más a nivel media superior este porque trabajas ya con muchachos que la mayoría sabe lo que quiere vienen porque quieren nadie los obliga entonces es muy padre el ambiente y yo lo disfruto mucho este se supone que si no vemos algún resultado en el futuro corto deberíamos de proceder ahora a parar las labores docentes son las ocho de la mañana con cinco minutos ya en otro tema información un poco más benevolente es que ya concretaron para el veintiocho de septiembre próximo una feria del empleo más a todos aquellos que están buscando en estos momentos algún trabajo pues dada la gran demanda de trabajo justamente existente en el campo laboral de piedras negras se ha concretado una nueva feria del empleo la que se tiene programada para la fecha que le mencionó el veintiocho de septiembre en las instalaciones del salón de la sección treinta y ocho no se requiere registro previo solo se pide a los interesados acudir con su documentación en mano para que en dado caso de que se logren colocar en ese mismo instante en alguna vacante pues ahora sí que ya traigan todo el curb también la identificación algún comprobante de domicilio algún alguna carta también de de algún otro empleo también como recomendación lo que necesita usted para ya lograr posicionarse en una plaza laboral lléveselo de una vez adicional a presentar las solicitudes o currículums vitae que se lleve varios para que se acerque las diferentes empresas Larisa Montiel titular del servicio nacional del empleo en piedras negras detalló que será un promedio de dos mil vacantes las que se ofertarán teniendo hasta el momento confirmadas ya dos empresas doce empresas tanto del sector industrial como el comercial y servicios también quienes se unen este tipo de estrategias para captar la mano de obra la titular del servicio nacional del empleo destacó que habrá vacantes tanto para profesionistas como para operadores de producción la cual es una de las principales demandas resaltando que en piedras negras se cuenta con sueldos muy competitivos y prestaciones superiores a las de la ley así es que ahí lo tiene usted la invitación para acudir a la próxima feria del empleo un promedio de dos mil vacantes en doce empresas así es el veintiocho de septiembre será la próxima feria del empleo en piedras negras y bueno pues estamos trabajando ya en con las empresas para la definición de las vacantes tenemos aproximadamente dos mil quinientas vacantes que nos manejan eh las diversas eh empresas de la ciudad para ofrecer estamos eh se están considerando ahí tanto espacios para eh profesionistas como también para para puestos operativos y bueno la finalidad es que podamos lograr la mayor colocación en realidad eh hay muchísima eh muchísima oferta de trabajo hoy por hoy en piedras negras esto es una gran ventaja y creo que todos debemos aprovecharla eh estas ferias del empleo son el espacio ideal para que las personas interesadas en eh su colocación bueno pues puedan acudir eh revisar la diversa información las diversas ofertas que tenemos aquí en piedras negras tanto en el sector comercial como en el industrial de servicios y bueno pues eh a partir de ello eh producir o generar las eh entrevistas de trabajo la el reclutamiento ¿Verdad? Los procesos de de reclutamiento de cada una de las empresas y bueno pues ojalá que el resultado sea muy positivo vamos a trabajar de manera eh muy específica a a la difusión y eh a la invitación para todas las personas que estén eh en busca de un empleo de una mejor eh posición laboral para que nos acompañen que vean eh la oferta que que de de empleos diversos que que tenemos que tendremos en este en esta feria en esta concentración tendremos a al menos doce empresas hoy confirmadas ¿Verdad? Para presentar sus sus vacantes pero además también está la bolsa de trabajo que tiene ya index la bolsa de trabajo que tiene Canaco, la bolsa de trabajo que tiene el propio servicio nacional del empleo, entonces eh por ocho de la mañana con nueve minutos el pasado diez de septiembre se realizó un torneo de golf en la ciudad de Golpaz con el fin de apoyar a dos instituciones, una justamente allá en la vecina frontera y en este caso la liga de béisbol baby root y al GAC aquí en Piedras Negras, la trabajadora social Rosario Rodríguez, detalló que se encuentran muy contentos y muy agradecidos con el apoyo que les que les dio la industria mexicana de exportación a beneficio del grupo de apoyo a personas con cáncer. Indicó que con estos recursos puede seguir pueden seguir apoyando a los pacientes, con sus viáticos, con sus consultas, con la gasolina, además del taller de pelucas, entre otros beneficios. Se realizó en Igolpaz, muy buena asistencia, ya se entregó el donativo y estamos esperando a los empresarios que se acercaron con la promesa de de darnos otro donativo, entonces estamos en espera de ello, pero Indic ya cumplió, este agradecemos públicamente el que piense en GAC, ¿Verdad? Para ser beneficiario de este tan grande y este interesante evento. Muchas gracias. Son las ocho de la mañana, ocho de la mañana con diez minutos y bueno, siguiendo con la información, también hay temas de salud en esta mañana y es que se ha dado un una actualización del tema, ya sabe usted, de los padecimientos relacionados al covid diecinueve y todo esto de últimos tiempos, pues solo hay un caso positivo que ha reportado el hospital general Salvador Chavarría y también hay un caso de dengue, pero es sospechoso, no está confirmado, el director del hospital, Julio Garibaldi Zapatero, comentó que cada vez son menos los casos que se registran en el nosocomio relacionados al covid diecinueve, ya que en esta semana, pues solamente han tenido este, es una hospitalización y luego que ya lo enviaron a casa, indicó que el área de triaje ya no ha sido utilizada, sin embargo, se tiene a disposición en caso de que se requiera, agregó que existió un caso sospechoso de dengue, a quien se le realizó el examen correspondiente, esto luego de las lluvias registradas en en nuestra ciudad. Cada vez tenemos menos casos positivos, esta semana de los que hicimos el examen en el hospital, tuvimos un caso positivo que no amerita hospitalización, se mandó a se mandó a casa, comprobado con la prueba PCR, de ahí en fuera, yo creo que esta semana llevaremos treinta o cuarenta exámenes negativos, solo uno positivo, ya no nos han enviado a otras partes, eh, la unidad de terapia respiratoria que tenemos, no se ha ocupado en la otra, la última semana, de cualquier forma, la tenemos, eh, lista para lo que se requiera. Sospechosos de dengue, zika, virula del mono. Sí, hemos, eh, tuvimos un paciente sospechoso de, de dengue, le hicieron el, el examen correspondiente. Pacientes nuevos de los que, aparte de los que ya habíamos señalado, la semana pasada, no hemos tenido, hay por ahí dos o tres personas que están esperando el resultado. Les vamos a. GMN, te informan las noticias más relevantes de Igor Paz. Elementos de aduana y protección fronteriza de los Estados Unidos en Igor Paz arrestaron a un sujeto al descubrirle en su poder, más de cuatrocientas pastillas controladas, las conocidas tramadol, los hechos se registraron en el puente internacional número dos, cuando la unidad que conducía fue referida a una segunda inspección, esta persona fue identificada como Sergio Godínez, de cuarenta y dos años, quien quedó en custodia del sheriff del condado de Maverick. Ocho de la mañana ya con trece minutos y se registra un fuerte accidente sobre la carretera dos setenta y siete, con lesiones que no son de consideración, terminó una mujer tras protagonizar este fuerte percance automovilístico en la carretera dos setenta y siete con dirección hacia Igor Paz, de acuerdo a los primeros reportes, la unidad Chevy Zoo, en la que circulaba, se impactó contra la caja de un tráiler, y al lugar arribaron los elementos del cuerpo de bomberos para poder brindar los primeros auxilios. Los daños ocasionados son de consideración, el caso es investigado ya por el Departamento de Seguridad Pública del Estado de Texas. GMN en las noticias de los cinco manantiales. Los cinco manantiales. Antes de los cinco manantiales, informamos acerca de la ciudad Acuña, rindieron un homenaje luctuoso a la maestra que perdió la vida en un accidente trágico, alumnos, maestros y padres de familia de la escuela primaria Miguel Hidalgo de Ciudad Acuña, rindieron este homenaje en honor a la maestra Marta Cristina López Maltos, quien falleció junto a su pequeño hijo Iker y su hermana Blanca Lidia en este terrible accidente cuando llevaban víveres a muskis. Justo en la explanada de la escuela se montó un altar en su memoria, donde los alumnos tuvieron la oportunidad de depositar una flor junto a sus restos. A el término lanzaron los globos blancos al cielo enviando cada uno de los mensajes, enviando junto con los globos un mensaje por su eterno descanso. La familia estuvo también presente agradeciendo el homenaje que fue ofrecido a quien en vida, a quien entregó su vida a la docencia. Ocho de la mañana con quince minutos, eso en relación a Ciudad Acuña, ahora sí, yéndonos de lleno la información de los cinco manantiales, también le platicamos datos importantes tanto en lo policíaco como en eventos que encabezaron los diferentes municipios de la región, le digo, de los cinco manantiales. Le platicamos esta mañana acerca de que en Nava conmemoraron el ciento setenta y cinco aniversario de la batalla de Chapultepec. Mediante una ceremonia cívica, la administración municipal de Nava, encabezada por María del Pilar Valenzuela Gallardo, conmemoraron esta fecha relacionada a la batalla de Chapultepec, recordando a lo que ha marcado la historia de los niños héroes que con valentía, gallardía y patriotismo, pues se entregarían su vida al hacer frente a las tropas invasoras en mil ochocientos cuarenta y siete, y bueno, pues tuvieron este evento cívico en el que involucraron a la ciudadanía. La primera autoridad de Nava invitó a los ciudadanos a conmemorar este jueves quince de septiembre la independencia de México en el magno festejo que se realizaría o se realizará más bien frente al Palacio Municipal con la ceremonia cívica también y un concierto musical. El castillo de Chapultepec, hoy trece de septiembre, donde lo hicieron como grande, son los más pequeños, pero lo hicieron como grande, muy bonito toda la ceremonia cívica y también las poesías que hicieron, la canción y la representación de la batalla. mencionaba que no se realizaba esto desde la pandemia. Sí, pues la verdad que ha sido muy triste como ya en el regreso a clases a muchos de los estudiantes pues se les ha olvidado el juramento a la bandera, el himno nacional, este, y que pues es triste porque esto nos representa como mexicanos, pero yo creo que es el acostumbrarse otra vez de volver a presenciar ceremonias cívicas cada lunes en las escuelas para que ellos vuelvan a empaparse de ese, de esos valores cívicos y patrióticos que nos representan como mexicanos, ¿no? Listo para el día del grito. Sí, tenemos el día quince el desfile cívico primero en la delegación venusiano Carranza, en la tarde el grito independencia y el día dieciséis en la mañana el desfile cívico. Ocho de la mañana con diecisiete minutos en más de los cinco manantiales con éxito se llevó a cabo el tradicional sorteo de premios entre personas que participaron en la recolección del material PET de desecho convocado por el ayuntamiento de Ayyen. De los boletos de los participantes fueron extraídos de una ánfora donde por suerte salieron los nombres de los afortunados, evento transmitido de manera virtual en la presencia del alcalde José Jesús Díaz Gutiérrez y su esposa Laura Cristina Saldívar. Al hacer uso de la palabra, la primera autoridad, acompañado de funcionarios, titulares y regidores, expresó la importancia de esta actividad enmarcada en el programa por un allende limpio. Destacó que gracias a esta campaña se pretende crear conciencia para evitar este tipo de desechos, desechos PET, que sean la causa de contaminación del medio ambiente, lo que representa un riesgo para la salud. Dijo que precisamente estos desechos plásticos provocan los taponamientos en las acequias y también en los arroyos. Agradeció la sinergia entre el municipio y ciudadanía a la convocatoria de recolección PET por sumarse a la campaña para proteger la salud pública. Son las ocho de la mañana con dieciocho minutos, nos vamos a una breve pausa, regresamos con información de los deportes Israel Palacios. Centro de mensajes y WhatsApp ochenta y siete ochenta y uno veintidós cincuenta y cuatro veintiocho. Números en cabina siete noventa y cinco cuarenta y seis catorce y siete noventa y cinco dieciséis ochenta y seis. Baja nuestra aplicación de GMN para Android y iPhone en Google Play y Apple Store. Las noticias tal como son. Las noticias tal como son. Si eres aspiracionista, si te gusta ir pa' delante y ser el mejor en lo que haces. En los gobiernos del PAN hemos renovado a Hermosillo con patrullas eléctricas que refuerzan la seguridad y sustentabilidad. En Puebla sumamos ciento cincuenta y cinco patrullas para corregir el rumbo de la ciudad y dimos créditos de veinticinco mil pesos para doscientos emprendedores. Somos Acción Nacional y estamos preparados para cambiar el rumbo de México hacia el camino del bien y la libertad. Unidos por un México mejor. Partido Acción Nacional. Hey, no contestes, somos nosotros. Concéntrate en el volante y evita ser parte de las estadísticas. El uso del celular mientras conduces causa accidentes. Tránsito y vialidad, están alerta. Un mensaje del municipio de Piedras Negras. GMN en los deportes. GMN. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos. Este espacio deportivo, vámonos con la información que pues se ha estado hablando mucho de esta convocatoria de la selección mexicana, hay dos partidos amistosos antes de Catarra dos mil veintidós, el partido que se tiene frente a Perú y frente a Colombia. Perú, una selección de esta área de Colmebol, que no pudo llegar finalmente a la Copa del Mundo, sin embargo, recordemos que a México, bueno, su su misma área de de la CONCACAF le ha pues causado mucho daño, se le dificulta ganarle a equipos de CONCACAF, que bueno, si bien Perú no es el gran equipo de de la CONCACAF, pues en realidad esperemos que le hagan un buen partido a el equipo mexicano. Dentro de esta convocatoria tendremos a estos porteros, Ochoa, Cota y a Talavera, que aunque no estén muy bien, Tata Martino ha optado por pues elegir a porteros, que bueno, me parece Talavera todavía como un segundo portero, sin embargo, Acevedo está haciendo muy bien las cosas, lamentablemente el Tata Martino se va por otras ideas, a lo mejor por su cuerpo técnico, por todo el proceso, que aunque no importa, repito, que estén haciendo mal las cosas como quiera los llaman. Bueno, esto es una de las cosas que ha hecho el Tata Martino, tenemos a Álvarez, Angulo, Araujo, Arteaga, Gallardo, Moreno, Montes, todos ellos, bueno, no son una novedad, tenemos a Sánchez, Vázquez, Álvaro, Álvarez, perdón, de del Ajax, Alvarado, el Piojo de las Chivas, ayer este por ahí estaba también ya jugando, Antuna del Cruz Azul, Beltrán y Chávez del Pachuca, me parece que no le va a alcanzar a Chávez, a estar en la Copa del Mundo, Guardado del Betis, Gutiérrez del PCB, el Guti, Héctor Herrera, Lainez, Pineda, Rodríguez, Romo, Sánchez, Funes Mori, Jiménez, este, del Feier, Feier, no, así es, de Holanda, Raúl Jiménez, Irvin Lozano, Henry Martín y Alexis Vega, que también estaba jugando el día de ayer. Bueno, pues ellos son los convocados para este partido de la selección mexicana frente a Colombia y frente a Perú, ahí está lo que hace la dirección general deportiva, la lista de estos jugadores convocados por Gerardo Martino. La Liga MX, el día de ayer, bueno, fue un partido interesante lo que vimos, cuatro goles a uno, los Tigres golearon a las Chivas, así es, ahí estaba Alexis también, en esta jornada número nueve, que bueno, recordemos que hemos estado avanzando, esta es de la jornada nueve, pero, pues prácticamente ya estamos a casi nada de la diecisiete por estos partidos que se han adelantado. El caso es de que las Chivas perdieron con cuatro goles a uno, dos goles, por cierto, de Juan Pablo Vigón, rápidamente en el minuto veintiuno, y después al treinta, Samir Caetano de Sousa, su primer gol en el minuto sesenta y tres, tiene poco de estar con los Tigres, de hecho, Florian Tawin al minuto número ochenta y siete, cuatro goles a uno, Ángel Saldívar al ochenta y ocho, por parte de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Y hay algo, hay un partido que es interesante, campeones CUP, esta es la copa anual entre el campeón de la liga MX y la MLS, llega a su cuarta edición este dos mil veintidós, la copa se disputará entre New York City y el Atlas, y se jugará el día de hoy en el estadio Yankee Stadium, esto en Nueva York, en este partido se encuentra el bicampeón Atlas, que actualmente se encuentra en el puesto número diecisiete de la tabla general, así es, y en el caso de este equipo de la MLS, está en el cuarto lugar, ambos equipos descansaron algunos jugadores de sus habituales titulares en los partidos jugados el fin de semana, así que los campeones de cada país, pues estarán jugando el día de hoy, aunque el Atlas está en un malísimo momento después de ser bicampeón. Vamos a hablar ahora del tema de las grandes ligas, el día de ayer jugaron los Dodgers, vaya manera de ganar el partido, en el caso de 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 Gallo, bueno, pues aventó un home run el día de ayer, fueron dos carreras, el primero fue el home run y después una carrera donde, bueno, pues abrió con un dos a cero, no jugó Urias, no lanzó el día de ayer, sin embargo, los Dodgers están en un buen momento, ahí está este partido, este resultado el día de hoy. Ahora vamos a cambiar de tema y en el caso de la Copa del Mundo de Paradanza, esto en Eslovaquia, la mexicana Aidea Reynosa se consagró en la Copa del Mundo, obtuvo el oro y la plata individual, mientras que en combinado logró segundo y tercer lugar, así que México sumó cinco medallas, esto en el certamen. Aidea Guadalupe Reynosa regresó a México tras un sobresaliente actuación en la Copa del Mundo de Paradanza Deportiva, que reunió a noventa y seis competidores de quince países en Eslovaquia, justa en la que conquistó un oro, dos platas y un bronce para un total de cuatro medallas. La bailarina de silla de ruedas, clasificación funcional dos, se coronó en la final y se adjudicó la presea plateada en singles convencional, mientras que la pareja conformada por Aidea Reynosa y Manuel Ignacio Córdoba Martínez, clasificación funcional dos, logró el subcampeonato en la prueba de combinado y el metal de bronce en combinado latín. De esta manera, bueno, pues se llevan el oro y se llevan este la plata, así es, y como segundo lugar, primero y segundo lugar se lo llevaron, así que en total cinco medallas en este certamen. Le recordamos que para estar bien informados dentro del mundo del deporte, bueno, pues hay que estar al pendiente de nuestras plataformas, hay que seguirnos en a través de nuestras redes sociales y por supuesto a través de nuestra página de internet para que sepan todos los resultados de precisamente lo que sucede en esta semana con los partidos dentro de la liga MX, así que hay que estar al pendiente de nuestras diferentes plataformas. Roel Rox, buenos días, regreso con ustedes. Gracias Israel por la información de los deportes. Nosotros le compartimos también esta noticia lamentable que se dio ayer en la ciudad de Monclova, donde murió un joven estudiante de enfermería al caer de la azotea de justamente la escuela de enfermería en aquella localidad. El joven de diecinueve años de la escuela de enfermería La Cruz Roja perdió la vida al caer de la azotea del edificio la mañana del martes, de acuerdo a las primeras investigaciones, todavía están indagando si se trató de pues algún accidente o de un suicidio, aunque la Fiscalía General del Estado no ha confirmado todavía una versión. También se está investigando su círculo social en declaraciones de de las personas cercanas, sus familiares, amigos. El joven fue identificado como Servando y según trascendió por testigos, ellos se encontraban en clases cuando de repente escucharon un golpe al salir y asomarse, encontraron al joven en el suelo en un charco de sangre. Alumnos y docentes reportaron rápidamente al novecientos once y al arribar los cuerpos de rescate, desafortunadamente Servando ya había perdido la vida. La institución fue evacuada mientras elementos del Ministerio Público realizaban indagatorias, se levantó el cuerpo y la FG estará esperando los resultados del médico forense para confirmar lo propio, ya sea que se trate de algún suicidio o descartarlo. Son las ocho de la mañana con veintiocho minutos en temas de los espectáculos, ya nada más antes de irnos, pues resulta que ha seguido esto de los peluches del doctor Simi en los escenarios, principalmente conciertos de diferentes grupos, de diferentes artistas, no es como que para un género en específico, sino ha sido para rock, para música urbana, para yo creo que de todos los géneros y en esta ocasión les tocó a los de Café Tacuba y al señor Rubén Albarrán, como que no le pareció el hecho y como usted puede ver en la imagen, decidió romper al doctor Simi, el peluche. Entonces, pues la moda de aventar estos peluches del doctor Simi ha seguido, le digo, en los conciertos, pero pues sí ha sido uno de los más destacados este, donde en pleno concierto el señor, pues entre que cantando y platicando con la gente, rompió el peluche. ¿Lo habría hecho a propósito o no? Pues yo creo que sí. Qué grosero, de verdad, porque todos están llevando con mucho gusto los peluches. Hasta los extranjeros. Hasta los extranjeros. Hace poco vino también Iron Maiden y también lo agarraron y hasta cantaron con él, se lo llevaron el vocalista y también el baterista que lo puso allí como como si fuera un trofón, son los nuevos Grammy, dicen los peluches del doctor Simi. Todavía faltan mucho, también se habla del próximo concierto que tendrá Ramstein también en México y que estaban diciendo los fans que no los vayan a lanzar, que hay algunos que no les gusta. Lady Gaga creo que fue la que no le gustó tampoco, que le lanzaron el el doctor Simi, pero pues porque hay muchos que sí les gusta, en realidad pues es inofensivo. Pues sí, aparentemente. Hasta el momento. Ha sido inofensivo. Podría ser parte de alguna campaña publicitaria que sí les funcionó. Que sí les ha estado funcionando muy muy bien, pero todos se han ido muy felices con sus peluches del del doctor Simi y yo creo que ya hasta por eso se nos está reconociendo mundialmente. Así es. Ocho de la mañana con treinta minutos, pues con esta información nos vamos agradeciéndole como siempre su atención, su preferencia, su confianza en este espacio de noticias y en GMN que está en todas las redes sociales. Gracias a todas las personas que nos dejaron sus mensajes en esta mañana. Anselmo Aldava también un saludo. Muchísimas gracias por escribirnos de todos los que reaccionaron también a la transmisión en vivo. La temperatura en estos momentos en Piedras Negras en los veintitrés grados Celsius, setenta y tres grados Fahrenheit. Cuídese mucho, que tenga un bendecido día. Aquí termina.